En Cartago se llevó a cabo la primera conferencia mitos y realidades en los procesos electorales en Colombia, realizado por los canales CNC en Cartago, Buga, Tuluá y Palmira y la revista Imagen de los Vallecaucanos. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Con una gran afluencia de público en el municipio de Cartago, se llevó a cabo la primera conferencia mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia. Evento que tuvo como ponentes al magíster y senador de la República, John Harold Suárez Vargas. El doctor Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, magistrado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. El doctor Amado Gutiérrez Velázquez, expresidente del Consejo de Estado y exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca. Y el coronel, retirado William Orlando Núñez Corredor, exdirector de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá. Un foro que dejó el auditorio capacitado, orientado, motivado para seguir aprendiendo sobre los temas de los gobiernos locales y los procesos electorales. Temas de procesos electorales, nuevo código de policía, entre otros, hicieron parte de esta conferencia. Mucha gente se equivoca, no con el deseo, no con el dolo, la gente se equivoca muchas veces, los alcaldes, los concejales, los diputados, es por el desconocimiento de normas y la gente comienza a aprender de la función pública cuando se va a ir. Yo pienso que eso tiene que corregirse porque hay gente que no de mala fe, pero sí de manera desprevenida, llegan a los cargos por acciones populares, situaciones esporádicas, espontáneas, de la comunidad. Está ayudando a la ciudadanía a que conozca las reglas de juego frente a un certamen electoral, al evento electoral que va a entrar a definir el futuro político de estas comunidades con la elección de alcaldes, alcaldes, concejales, diputados, en algunos casos en juntas administradoras locales. Hay cosas que los candidatos o quienes están pensando en aspirar a ser elegidos no conocen o no conocen la reglamentación, entonces sirve mucho para que conozcan, por ejemplo, entren a conocer si están incurriendo en una falta que puede dar lugar a una sanción económica o eventualmente pueda comprometer su cargo si salen elegidos. Las personas que participaron de esta actividad vieron con gran satisfacción este tipo de espacios, donde pudieron conocer la importancia de los procesos electorales. Creo que son excelentes conferencias donde nos pueden ilustrar académicamente, donde nos ilustran a los que queremos ser gobernantes en la región, porque para mí es muy importante la construcción de un programa de gobierno, la construcción de un programa de gobierno que vaya enlazado con un Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, eso fue lo que vimos hoy acá, gracias al senador John Harold Suárez, a cada uno de los expositores por confiar en nuestra ciudad de Cartago, por venirnos, como les decía ahora, ilustrar. Y qué bueno que las personas que acudieron y que vieron a través del canal CNC puedan ver que muchas veces hay verdades verdaderas y verdades procesales, pero que ahorita las propuestas que están esperando los ciudadanos son propuestas que se puedan cumplir. Muy bueno, es la primera vez que en Cartago se hace un evento de estos. La verdad que estamos muy gratamente sorprendidos y acogemos estas capacitaciones porque nos sirve a todos, los periodistas, los políticos, los concejales y la comunidad en general. La verdad que hay que destacar este esfuerzo de ustedes, del canal CNC, de Cali, Buga, Tulapa, Almira y Cartago, igualmente del senador John Harold Suárez, porque nos parece de suma importancia estas capacitaciones que se han hecho hoy. Esto debería de ser obligatorio, debería de hacerse siempre, no solo en estas épocas electorales, en este año político en el que nos encontramos en el año 2019, debe hacerse siempre, capacitarlos a los candidatos a estas corporaciones, consejo, gobernación, alcaldías. Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia. Una conferencia organizada por la Gran Alianza de los Medios de Comunicación, CNC, Buga, Tulua, Palmira, Cartago y la revista Imagen de los Vallecaucanos. Esta conferencia se realizará en el mes de marzo en el municipio de Tuluá.